Si de por sí el amor convencional entre dos humanos ya es difícil, no me imagino lo complicado que debe ser estar en el lugar de Bella y tener que elegir entre un hombre lobo y un vampiro. Pero estos dos no solo conquistaron a Bella, sino que a toda una generación que además se dividió por ver quién era el mejor de los dos. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que siempre te llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales porque allá andamos muy activos. En este video te contaremos algunas curiosidades de Crepúsculo, la saga. Crepúsculo está basada en la saga de libros del mismo nombre, escrito por Stephanie Meyer, conformado también por cinco libros, los cuales comenzaron a publicarse en el 2005. Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y Sol de Medianoche que se publicó recientemente en el 2020, donde se cuentan los eventos de Crepúsculo, pero desde la perspectiva de Eduard. Además, existe una novela corta titulada La segunda vida de Brie Tanner, un personaje que vimos en Eclipse, donde narra el mundo de los neófitos y todo lo que vive luego de su conversión. En total, la saga cinematográfica contó con cinco películas que lograron recaudar más de 3.300 millones de dólares. De acuerdo con Stephanie Meyer, la idea de Crepúsculo se le ocurrió mientras dormía. La autora recuerda bien que fue durante la madrugada del 2 de junio de 2003 cuando soñó con una chica humana y un vampiro que la amaba pero estaba más interesado en su sangre. Así que con esa idea se puso a escribir un borrador. Inicialmente no les puso nombre a sus personajes principales y solo se refería a ellos como él y ella. Con el tiempo eligió el nombre de Isabella para la protagonista porque así quería nombrar a una de sus hijas pero solo tuvo varones. Y el nombre de Eduard lo tomó de personajes como Eduard Rochester de Jen Eyre y Eduard Ferrars de Sensatez y Sentimientos. En solo tres meses terminó la novela, la cual originalmente nombró Forks pero la editorial le pidió que buscara otro nombre y rebuscando fue que encontró Crepúsculo. Paramount compró los derechos de la novela desde el 2004 pero básicamente la película estuvo estancada durante tres años ya que el guión que estaban haciendo era muy diferente al libro y no lograba convencer a nadie, especialmente Stephanie. Posteriormente pasó a manos de Summit Entertainment y la autora se involucró en el proceso para asegurarse que se apegara a su historia. Luego de haberlo recadado en taquilla con la primera cinta sin pensarlo, el estudio compró los derechos de Luna Nueva y Eclipse que eran las dos novelas que ya estaban publicadas para adaptarlas. Stephanie Meyer pensó muchísimo en los actores que quería que interpretaran a los protagonistas, de hecho tenía su casa ideal y quería específicamente a Henry Cavill como Eduard y a Emily Browning o Elliot Page como Bella, pero debido al tiempo transcurrido entre la novela y la adaptación, Henry Cavill ya se veía mayorcito como para interpretar a un adolescente así que al final no quedó ninguna de sus opciones. Antes de que Kristen Stewart fuera elegida como Bella, consideraron a otras actrices como Lily Collins, Jennifer Lawrence y Michelle Sacktenberg, pero Kristen logró conseguir el papel luego de que la directora viera su desempeño en la película Into the Wild. Para el papel de Bella, Kristen Stewart tuvo que utilizar lentes de contacto color marrón como lo indica la novela, ya que los ojos de la actriz en realidad son verdes. Crepúsculo fue la primera película hollywoodense que realizó Robert Pattinson, así que para prepararse tuvo que trabajar en su acento, tomó lecciones de pelea, combate, béisbol, acrobacias y también de manejo. De hecho, tuvo que obtener su licencia en Estados Unidos para poder rodar algunas escenas y semanas antes de que comenzara el rodaje, decidió aislarse por completo y no hablar con nadie para estar más en la órbita de Edward. Pero meterse tanto en el papel le trajo serios problemas. Robert Pattinson estuvo a punto de ser despedido antes de comenzar. El actor reveló hace un par de años que el querer hacer que Edward fuera tan serio y sombrío no le gustó a los realizadores para nada, ya que buscaban justo lo opuesto y hasta que sonriera un poco más y luciera feliz, por lo que hasta sus propios agentes tuvieron que intervenir para que cambiara su actuación porque si no se tendría que ir. En algún punto, tres actores tuvieron que utilizar pelucas para interpretar a sus personajes. Para la primera cinta, Nicky Reed se tiñó el cabello de rubio, pero pasar de castaño a rubio le tomó 36 horas y le trajo serias consecuencias ya que se le comenzó a caer muchísimo el cabello. Así que para las entregas posteriores, la actriz optó por llevar una peluca. Kristen Stewart también llevó una peluca pero en eclipse. La actriz venía de rodar The Runaways y su personaje requería que se cortara el cabello, así que cuando regresó a Crepúsculo, tuvo que utilizar una. Durante el tiempo que Jacob tuvo el pelo largo, Taylor Lautner también utilizó una peluca que por cierto odiaba. Simplemente no le gustaba, así que el más feliz con el nuevo look que obtuvo Jacob a partir de la segunda película, sin duda fue el actor. Uno de los cambios más grandes que sucedieron en esta saga fue Victoria. En las primeras dos películas fue interpretada por Rachel Defebvre, pero para la tercera entrega fue reemplazada por Bryce Dallas Howard. El estudio publicó un comunicado que decía que el cambio se debía a los conflictos de agenda de Rachel con su trabajo en la cinta Varnese Version. Por su parte, Rachel se mostró súper sorprendida por su despido y declaró que estaba muy comprometida y le entristecía no poder completar su trabajo en las tres películas y que a su personaje lo hayan reformulado. Cuando esto se hizo público, la directora de la primera película declaró que curiosamente Bryce siempre había sido la primera opción para el papel de Victoria, pero que la actriz lo había rechazado porque el papel era pequeño. De toda la saga de Crepúsculo, la primera es la única que utilizó canciones existentes. A partir de la segunda, todas fueron compuestas específicamente para estas películas. La única canción original de la primera cinta fue Decode de Patamore, ya que Hayley Williams, la vocalista, era muy fan de los libros. Como dato extra, en la primera película se pueden escuchar dos canciones del mismísimo Robert Pattinson. La primera es Never Think, que se escucha en la escena del restaurante, y la segunda es Let Me Sing, la cual suena cuando Edward está salvando a Bella en el estudio de ballet. Se dice que Nicky Reed fue quien le mostró la música de Pattinson a los productores y a ellos les encantaron. Sin embargo, a Robert no tanto, pues la primera vez que lo vio ya estaba todo montado con las escenas y esto lo tomó por sorpresa, pero al final se dio. Y ya que hablamos de música y canciones, Kristen Stewart fue quien sugirió Flyless Bird American Mouth de Iron and Wine para la escena del baile. Esta misma canción volvió a tocarse en la cuarta película durante la escena de la boda de Edward y Bella y de hecho Iron and Wine hizo una versión especial para esta escena y cabe mencionar que es la canción más relacionada con esta saga. No hay duda que los vampiros de estas cintas difieren mucho de la versión clásica de un vampiro, o al menos las que nos presentaron en las películas antiguas donde nos enseñaron que los vampiros son vulnerables al sol. Algunos los quema, a otros los hace piedra, el chiste es que el sol los mata. Pero en Crepúsculo le dieron la vuelta ese mito, aquí no mueren, solo brillan como diamantes, pero ahora sí no salen cuando hay sol porque odio, todos los verían más raros de lo que ya los ven. Este cambio fue y sigue siendo uno de los más criticados, pero la explicación científica que da la autora del libro es que los cuerpos de los vampiros brillan debido a las propiedades cristalinas de sus células ya que la piel de los vampiros es muy diferente a la de los humanos. O sea que sus células hacen que su piel se vuelva como reflectiva con la luz y por eso es que brillan. Otra característica clásica de los vampiros es que algunos pueden hasta convertirse en murciélagos y aquí es donde diré lo obvio pero debo hacerlo de ley y es que curiosamente Robert Pattinson le dará vida a un murciélago próximamente ya que protagonizará la nueva película de Batman. Una particularidad de los vampiros de esta cinta son sus ojos y es que estos cambian todo el tiempo, bueno al menos esto es más obvio en los colen y es que debido a que su dieta se basa en sangre animal sus ojos son color amarillentos, cuando los tiene negros es que están muriendo de hambre y deben alimentarse, mientras que los nómadas, los culturis y básicamente todos los demás los tienen rojos intensos porque se alimentan de sangre humana. Aunque la cinta se sitúa en Forks porque la autora se inspiró en este pueblito para escribir la novela, la realidad es que muy pocas escenas fueron rodadas realmente ahí, la mayoría se filmaron en Oregon, Washington y Canadá. Aún así Forks ofrece tours para los fans con lugares inspirados en la cinta más no son donde rodaron originalmente. Forks también ofrece cada año un festival de crepúsculo que dura como cuatro días y a este evento llegan a asistir algunos actores como invitados y los boletos los pueden comprar por internet. Pero regresando a lo de los escenarios, les cuento que la casa de los colen en realidad existe y está situada en las afueras de Portland aunque su nombre real es Hawk Residence. Por otro lado, la casa de los Swan también es real pero no se ubica en Forks sino que se encuentra en St. Helens, Oregon. Lo mejor de todo es que es un Airbnb así que pueden reservarla y vivir la experiencia de pasar unas noches en la casa de Bella. Los dueños mantienen la casa prácticamente intacta para los fans y hasta hay artículos en vitrinas utilizados en la película así que es como un mini museo. El escudo de la familia colen es un león con tres tréboles y un puño y es algo que todos los miembros llevan con ellos. Alice y Rosalie tienen un collar con el símbolo, Edward, Jasper y Emmett llevan una pulsera con el escudo y Smith tiene un brazalete y Carly un anillo. Su insignia es un león por la famosa frase que dicen en la película y el libro acerca de que el león se enamoró de la oveja. A lo largo de estas películas recrearon algunas de las portadas de los libros en los que se basa. En la primera cinta, durante la escena en la cafetería cuando Bella deja caer una manzana y Edward hace un movimiento ágil para evitar que caiga, justo aquí podemos ver la portada del primer libro. Esta escena no fue nada fácil de grabar ya que para lograrlo tuvieron que hacer 13 tomas. En la segunda cinta también recrearon la portada de luna nueva y esta se puede apreciar de manera sutil en la casa con la que Carly limpia la herida de Bella. Y la última es más bien una referencia a la portada del cuarto libro y sucedió en Amanecer parte 1 cuando Edward y Bella juegan ajedrez para distraerse. Lo peculiar de este ajedrez es que sus piezas son rojas y blancas tal como en el libro cuando generalmente las piezas son blancas y negras. Stephanie Meyer, la autora de los libros, hizo cameos en dos de las cinco películas. En la primera cinta la podemos ver en el restaurante cuando Bella y su padre comen juntos. Es la mujer sentada en la barra con su computadora y su segunda aparición fue en Amanecer parte 1 como una de las invitadas de la boda de Edward y Bella. Incluso hasta le hacen un acercamiento. Taylor Lautner por poco y no regresa para la segunda película y fue un rumor muy sonado en aquel entonces. Todo pasó porque uno de los mayores miedos de los realizadores era que el actor no consiguiera estar en forma a tiempo para el de una nueva. Incluso llegaron a considerar a Michael Coppon para reemplazarlo y el actor hasta dio entrevistas de que casi casi estaba adentro. Sin embargo, Taylor entrenó durísimo y sorprendió a todos cuando logró ganar poco más de 11 kilos de puro músculo y fue así que decidieron conservarlo. Michael Sheen, quien interpretó a Aro, no sabía nada de Crepúsculo antes de ser parte importante de esta saga. El actor contó que aceptó el papel para complacer a su hija porque era súper fan de Crepúsculo y fue ella quien le enseñó todo acerca de los vampiros y lobos de esta historia. Curiosamente, Michael Sheen anteriormente interpretó a Lucian, el líder de los hombres lobos, en la saga de Underworld donde también hay luchas de vampiros y lobos. Para ser parte de la manada de lobos, los actores tenían que cumplir un solo requisito, además de estar todo el tiempo sin camisa. Y es que debían ser de ascendencia nativa americana y no solo eso, sino que literalmente debían comprobarlo con papeles. A diferencia de la película, en el libro, Bella tiene un trabajo de medio tiempo en una tienda de deportes de la familia de Mike y supongo que por eso son más cercanos en los libros que en las películas donde casi ni interactúan. Para lograr la escena donde Bella se ahoga en luna nueva, planearon que la actriz llevaría pesas en sus bolsillos para que tocara fondo más rápido y una vez abajo la sacaría y subiría a la superficie sin problema. Sin embargo, cuando Kristen Stewart escuchó esto, se negó por completo porque sentía que era muy peligroso. Así que el director de la segunda película, para demostrarle que no había nada que temer, decidió hacerlo él mismo. Pero cuando tocó el fondo, entró en pánico y en cuanto pudo salir, admitió que no podía hacerle pasar lo mismo a la actriz. Así que idearon otro plan que no la ponía en peligro y optaron por utilizar un movimiento con la cámara que hiciera parecer que se estaba hundiendo. En luna nueva, Harry muere de un infarto luego de su encuentro con Victoria. Sin embargo, en la guía oficial ilustrada de Crepúsculo, su muerte sucede luego de ver que Elías se transforma en hombre lobo, pues no sabía que las mujeres también podían transformarse y esto le causa una gran impresión. Los Quileutes son una tribu de nativos americanos reales que viven al noroeste de Washington y realmente rodaron en su reserva. Pero, a pesar de todo el dinero que generó la saga cinematográfica, nunca recibieron regalías por utilizar su mitología, y no olvidemos que también vendieron artesanías Quileute como parte de su merchandising. Y es que para empezar, el diseño fue hecho por una artista no nativa que además utilizó el estilo de Haida, una tribu completamente diferente. Otra cosa que les molestó mucho es que son sexualizados y representados como agresivos, creando un estereotipo erróneo que lastimosamente se ha visto antes. Imagínense, tal ha sido la indignación que el Museo of Work de Washington creó una página llamada True vs Twilight para desmentir todo lo que se ha dicho en estas películas y libros acerca de esta tribu. Kristen Stewart se graduó al mismo tiempo que vela en esta saga. La actriz obtuvo su diploma solo unos días antes de que rodaran la escena de la graduación en eclipse, así que aprovechó el rodaje para tomarse una foto con el atuendo y su verdadero diploma para conservarlo como recuerdo. La elección de David Slay como director de la tercera película molestó mucho a los fans, ya que antes de formar parte de la saga, hizo un comentario despectivo de Twilight en su cuenta de Twitter, el cual ya no está pero decía algo así. Crepúsculo borracho, no, ni siquiera borracho. Crepúsculo en ácido, no, ni siquiera con ácido. Crepúsculo a punto de pistola, solo disparame. Así que luego de estar a bordo y sentir la presión de los fans quienes querían que fuera despedido, el director declaró que todo había sido en tono de broma por un corto de comedia que estaba lanzando en aquel momento, que no lo decía de corazón y que desde aquel entonces se había dado la oportunidad de leer los libros y ver las películas, dejando claro que estaba comprometido a hacer una buena cinta. La imagen que mira Charlie de Riley Beers, el chico perdido tiene un easter egg. En esta imagen no solo aparece su nombre y descripción, sino que también nos dice que nació el 10 de abril de 1990 y podría decirse que es una referencia al cumpleaños de Kristen Stewart solo que con un día de diferencia, ya que ella nació el 9 de abril de 1990. Parece que ya es una tradición en las sagas basadas en libros que la última novela sea dividida en dos películas para hacerlo aún más emocionante. Repúsculo no fue la excepción y Amanecer fue dividida en dos partes. De acuerdo con el productor Whit Godfrey, esto se hizo porque en la primera cinta querían abordar el matrimonio de Bella y sus sentimientos antes de su conversión y en la segunda cerrar con su conversión total. Estas dos últimas películas de la saga fueron grabadas de manera consecutiva y tuvieron un gran presupuesto. La primera tuvo un presupuesto de 110 millones y la segunda más de 120 millones siendo la más cara de toda la saga. Carolina Herrera fue elegida por Stephanie Meyer para que realizara el vestido de boda de Bella. A la diseñadora le llevó seis meses terminarlo y tomó inspiración tanto de la descripción del libro, pero también de la personalidad del personaje en las películas. Durante algún tiempo, la diseñadora tuvo en venta este vestido en sus cuatro boutiques y este tenía un costo de $35,000 dólares. La escena de la boda fue una de las últimas en rodarse y debido a lo importante que era, la producción redobló la seguridad para mantener alejado tanto a los fans como a los paparazzi. Para lograrlo tomaron medidas severas, colocaron barricadas, carpas y sábanas para protegerse también de las tomas aéreas y tenían a policías rodeando todo el lugar. Robert Pattinson tomó lecciones de navegación para hacer la escena donde Edward y Bella toman el bote para ir a la isla privada a pasar su luna de miel. Sin embargo, estas no sirvieron de mucho ya que el actor estrelló el bote tanto en sus lecciones como en pleno rodaje. La cuarta película por poquito y obtiene una clasificación R debido a la escena íntima entre Edward y Bella. Y no es que fuera precisamente explícita, sino que una sola acción fue lo que lo detonó. Kristen se metió mucho en su papel y a la hora de la hora empujó de una manera un poco salvaje a Rover y solo por esto subieron la clasificación. Así que para conservar la clasificación PG-13 tuvieron que volver a filmarlo todo. En las últimas escenas de Breaking Down Parte 1, específicamente durante la escena del parto, Bella estaba en los huesos e impresionantemente demacrada. Pero no crean que Kristen en realidad siguió una dieta para ponerse así, sino que todo es parte de la magia del cine. Los realizadores hicieron una marioneta del cuerpo de Bella del pecho para abajo y en la camilla hicieron un hueco para que Kristen pudiera estar sentada y que solo saliera a la vista su cabeza y hombros. El resto de su cuerpo falso era manejado por un titiritero que estaba justo abajo de la cama y para su rostro utilizaron maquillaje pero sobre todo efectos en postproducción. En la novela la escena del nacimiento era aún más sangrienta. Para la película tomaron la decisión de no hacerla tan gráfica por eso de la clasificación y evitaron mostrar cómo Edward abre su cuerpo con los dientes. Así que únicamente utilizaron sonidos y nos mostraron todo desde la perspectiva de Bella para que con eso la audiencia se hiciera una idea de lo que estaba pasando y que solo pudiéramos ver lo que ella veía. Para el bebé de Edward y Bella utilizaron bebés reales y también un animatrónico el cual al final descartaron por lo aterrador que lucía. Así que con los bebés hicieron CGI. Para obtener un mejor resultado utilizaron los movimientos de más de 30 bebés y para la escena de la impresión que es donde muestran el acelerado crecimiento de Renesme usaron distintos modelos y un equipo de proyección llamado Lola para hacer envejecer a Mackenzie Foy que en ese momento solo tenía 10 años. Este equipo es muy parecido al que utiliza la policía para envejecer y encontrar a los niños que llevan desaparecidos muchísimos años. Aún así el resultado tampoco fue lo suficientemente bueno ya que fue otra de las cosas más criticadas de la saga luego del brillo de los vampiros. Pero por favor vean esto, el animatrónico definitivamente era mucho peor. Imagínense, en el set lo llamaban Choquesme por su parecido con Chucky. Debido a que Mackenzie Foy era la única anilla en el set y se encontraba rodeada de adultos, el director Bill Condorn colocó un frasco para que todo aquel que dijera una mala palabra fuera multado con dinero. Al final del rodaje todo el dinero recolectado lo donaron al hospital infantil Seijude. Luego del final de esta saga muchos se preguntaron si podría haber una sexta película pues se presta para ello. Los rumores de una nueva cinta volvieron a surgir el año pasado con el lanzamiento de Sol de Medianoche. Sin embargo, la autora ve realmente difícil que este llegue a la batalla grande y aunque le encantaría preferiría contar una historia diferente a estas. Aún así una buena parte de los fans aún guardan la esperanza de algún día ver la continuación de la historia de Jacob y Renesme. Incluso en YouTube hay un tráiler hecho por fans que tiene más de 4 millones de vistas. Creo que todos fuimos testigos del romance que nació y murió entre Kristen Stewart y Robert Pattinson luego de haber protagonizado estas películas. Era la pareja perfecta para los fans de la saga ya que de alguna manera sentían que el romance entre Edward y Bella se había materializado. Los actores estuvieron juntos hasta el 2012 y el motivo de su separación fue también conocido por todos pues se vieron envueltos en un gran escándalo luego de que estas imágenes dejaran en evidencia que Kristen le estaba siendo infiel con el director de Blancanieves y el cazador Rupert Sanders quien en ese momento estaba hasta casado. Esto no solo le cobró factura a Kristen a nivel sentimental por haber perdido su relación sino que también en lo laboral y creo que fue muy injusto que solo por eso no regresara para la secuela del cazador y la reina del hielo pues nada tiene que ver una cosa con la otra aunque el estudio lo niegue pero en fin. Kristen se disculpó públicamente y años después declaró que se arrepiente de haberlo engañado, que Robert Pattinson fue su primer amor y que si él le hubiera propuesto matrimonio habría aceptado. Ha pasado mucho tiempo desde aquel amargo momento para ambos y actualmente los dos parecen estar en buenos términos pues han dicho que están dispuestos a regresar para una sexta película de Crepúsculo si es que se llega a dar. Incluso Robert Pattinson confesó que no guarda ningún resentimiento así que al menos esto es un avance por si sucede en algún momento. Parece que con el tiempo Robert Pattinson logró encontrarle un poco de cariño a estas películas que lo posicionaron ya que en el pasado el actor llegó a hacer comentarios muy despectivos no solo con los libros y las películas sino que también de Stephanie Meyer. Y es que hizo comentarios como que el libro nunca debió publicarse, que el autor estaba loca porque se creía Bella y que era como leer su fantasía. En una entrevista que dio en el 2008 dijo que en cuanto más leía el guión más odiaba a Edward y lo había interpretado como un maníaco depresivo. Años después cuando le preguntaron si se había quedado con algo del set de Amanecer Parte 2 él dijo, mi dignidad. Pero bueno, al confirmar que está abierto a volver supongo que ya lo ha superado un poco pues también ha llegado a decir que ya no tiene un estigma por haber hecho estas películas y además considera que Crepúsculo tiene una banda sonora adelantada a su época. Sin embargo, parece que lo que realmente afectó al actor fue lidiar con la abrumadora fama que llegó de un día para otro con Crepúsculo, pues ha dicho también en muchas ocasiones lo agobiante que fue y que hasta llegó a temer por su vida por la agresividad de los paparazzis. Cuéntame en los comentarios cuál fue su película favorita de esta saga y qué team son, ¿Team Jacob o Team Edward? Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!